Nosotros ya estamos en contacto con otro gran artista, lo prometimos y él va a hablar sobre su nuevo tema. Él es Tiago y nos va a estar contando sobre su carrera y el tema Aunque te mentí. Tiago, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Meshow. Buena, buena, buena. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy contentos de conversar con vos. Este tema que ya suena y mucho, y me parece que para vos es una gran satisfacción que esto suceda. Mucho trabajo detrás, ¿no? Para llegar a este momento, a este single que está sonando en todos los lugares. Súper, súper. Siempre es mucho trabajo en equipo de mucha gente, no solo mía, sino de todo el team con el que trabajamos, Cruz, el productor, bueno, todos, 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 en realidad. Cada uno haciendo su cuota. Y este año, la verdad, que pasó un poquito más y todo, te diría. Lo veníamos adeudando ya hace rato el lanzamiento después del primer tema que sacábamos, que después ya no sea así, que nos fue tan bien. Y nada, se postergó. A mí, por lo personal, se me hizo eterno este año, hasta que pudimos terminar de ajustar todas las cositas para poder salir a la calle de vuelta. Y repitiendo este vínculo laboral, esta unión con el productor Cruz, lo cual genera esta fórmula de éxito nuevamente, ¿no? Sí, sí, ¿para qué cambiar lo que funciona? Dicen por ahí. Equipo que gana no se toca, señor. Equipo ganador, no, no. La verdad que con Cruz tenemos una muy buena química en el estudio. Y bueno, nada, así salió enseguidita la maqueta. La primera composición, aunque te mentí, de la canción que sacamos ahora, nació ahí enseguida después de Ya no soy así, la teníamos lista. Y así también nos tenemos cocinadas bastantes otras cosas, ¿no? Y siempre es un placer trabajar juntos y salen cosas buenísimas. Bueno, es una música amigable, te diría, Tiago, porque tiene una fusión de géneros y después hay un elemento, un instrumento distintivo que a mí me llamó la atención, que es este ukelele, que creo que le da como un picantor que termina siendo una linda fórmula en la canción. Es como... Y te diría que después de haber producido, se transformó un poquito en mi compañero de batalla, de viaje. Fuiste como más chiquitito el ukelele. Y me lo caso en cualquier lado. En un carrion entra y va. Claro. ¿Cómo? En un carrion, en una valijita de mano entra y vamos. Entra en cualquier lado. Lo llevo ahí a cuesta, pobre. En cualquier lado. Entonces, y más, cuando estoy a veces aburrido, pensativo, con ganas de componer algo y sin quererme poner con la máquina y demás, agarro el ukelele y me pongo ahí. Y sí, bueno, con la canción, la verdad que habíamos terminado de producirla, el desmito este que te contaba recién y sentíamos que le faltaba algo y se me ocurrió probar con el ukelele. Y fue como lo último que le pusimos a la producción, que fue la frutillita del postre, ¿no? Y funcionó, funcionó, nos gustó y ahí quedó. Ahora, en tus canciones, recién hablábamos con otro artista y creo que todos tienen este denominador común. Uno se va mostrando en su tiempo presente, sus sensaciones, sus vivencias. Venís de un ya no soy así, haciendo una suerte de reflexión de tu vida. Y ahora se viene el aunque te mentí. ¿A quién le mentiste, Tiago? ¿Qué pasó acá con esta canción? Mirá, yo, mirá, te voy a arrancar la cabeza. Sí, qué compromiso te metí. Bueno, nada, tengo la respuesta política y la respuesta real. La real, la real. La real es la real. Acá en M. John se pide la real. La real es que calculo que como mucha gente que esté al otro lado escuchando y demás, en mi vida me mandé muchos mocos, como dice acá en Argentina. Mira, así que nada, tiene su foto de realidad. No es una historia particular, que te diga esta canción, la escribí porque me pasó tal cosa y por tal persona. Es un poquito una mezcla, la escribimos juntos con Cruz. Entonces yo creo que es un poquito un cúmulo de historias de los dos, diferentes cosas, vivencias. Y bueno, nada. Y después las refuerzas políticas, que la tengan también. Tiago, igual me... Y por si alguno en otro lado alguna vez le preguntan eso y quiere decirlo, es que en realidad cuando uno miente, se miente uno mismo, así que me mentes a mí, a nadie más. Genio. Pará, me gustó, me gustó como toda la frase completa, ¿no? Ya no soy así, aunque te mentí. Y esperen a lo que sigue. Ah, porque sigue. Es una trilogía, es una trilogía de títulos. Claro. Viene de historia, viene de historia la cosa. Pará, ¿y al final del disco recuperamos a la chica o no? Claro. No sé, hay que esperar. Vamos a ver qué pasa. Ojalá. Yo creo que si sigo con estos títulos de canciones, más que recuperar, me van a pegar un bolero. Ok, bien, bien. Bueno, al universo lanzamos el mensaje, que sea lo que tenga que ser. Lo cierto es que tenés viral el tema en 15 países. Colombia, México, Chile, Uruguay, España, Argentina y hasta Suiza, entre otros. Vamos, bien. Y de acá en adelante, ¿qué se viene? Hay una gira programada, sabemos que el contexto es pandémico. ¿Cómo estás planeando el 2021 con un streaming, tal vez? La verdad que tengo ahí la cadena puesta, como vengo diciendo estos últimos días. Estoy con muchas ganas de pisar el escenario de vuelta. Es una de las cosas que más extraño. Ya pude, en estos últimos meses, volver a meterme más en el estudio, que es la otra parte que a mí me encanta. Ponerme a cranear, a crear cosas, a crear música. Y la otra parte que todavía me falta es esa, ¿no? Poder empezar a viajar un poco más, montarme escenarios. Yo sigo fuera de... Todavía no he vuelto a mi casa desde el año pasado. Wow. Estoy ahora en Argentina, en Buenos Aires, actualmente ahora. Yo vivo en Nueva York, para la gente que está al otro lado y no sepa. Y nada, hace un año que yo no voy para mi casa. Así que primero pisar casa, empezar a poder retomar un poco escenarios. Que recién ahora se puede empezar a dar forma, pero para un poquito más para adelante. Y nada, hay mucha música, mucha música que, como decía, ya está cocinada, ya hemos estado preparando. Yo estoy todo el tiempo ahí craneando, aprovechando. Como no me monto escenario, me meto dentro del estudio. Obviamente se van a hacer cosas por streaming. Mañana voy a estar filmando, que ya lo estuve empezando a contar un poquitito. Así que ya lo suelto del todo. Voy a estar filmando un acústico, aunque te mentí, con banda en vivo y demás. Así que lo vamos a hacer probablemente también en streaming en algún momento. Full en vivo, con un arreglo nuevo y muy lindo. Totalmente diferente a la canción original. Así que va a estar bien cool eso. Y eso se viene mañana, así que ya se viene por delante. Ya hay un par de sorpresas más preparadas para estas próximas semanas. Van a ser acá unas semanas y mes por adelante bien movidos, lleno de cositas. Así que ahí atentos a las redes sociales y demás. ¿Cómo te vemos en las redes? ¿Cómo estás? Son todas iguales. Todas iguales. No van a ver siempre vestidos. Perdón, el chiste es fácil. Está muy bien. Todas las redes son iguales. Arroba Tiago Live Music. Arroba Tiago Live Music ahí, vestidísimo. Y con muchísima buena música. Vestidísimo. Hay una que otra foto en cuero tiro, pero la cuarentena ya me hizo subir más de 10 kilos. Está complicada la cosa cada vez. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos con todo, Tiago. Gracias por este primer contacto. La verdad que estamos muy entusiasmados por lo que viene. Y me llevo esa frase hermosa que uno en realidad se miente a sí mismo. Ese es el proceso. Te mandamos... Te dije que era la respuesta política que sirve eso. Me la tatúo en el brazo. Te esperamos acá en persona cuando se pueda. Tiago, abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Gracias por recibirme ahí en su casa. Saludos a toda la gente del otro lado. Ahí está. Dejamos que te mentí para que se lo diga tú. Ahí está Tiago con nosotros, aquí en la Argentina próximamente. Por eso nos vamos escuchando haciendo esta breve pausa, aunque te mentí. Este último corte. Quédense ahí, hay mucho más.